Estamos organizando la tercera edición del evento TEDx Estación Igual. Esta vez nuestro tema es Solo se vive una vez. Y venimos con una propuesta original y adaptada a este tiempo, a este año, que es un evento virtual de una hora que vamos a realizar el 24 de septiembre, de 20 a 21 horas. Bueno, y contanos un poco más, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser presencial? El evento en realidad va a ser todo no televisado en realidad, sino transmitido vía streaming a través de nuestro canal de YouTube. La conducción va a ser presencial, va a haber algunas cosas sucediendo ahí en el momento. Parte del evento está ya pregrabado, porque, bueno, los oradores, hay oradores que están aquí, hay oradores que no están aquí. Es de año que hubo que ponerse creativo con respecto a los formatos. Pero eso también nos dio la posibilidad de contar con oradores de repente que no están cerca, que de otra manera no se hubieran podido acercar a un evento presencial y poder generar algunas cosas nuevas que creo que la gente lo va a disfrutar mucho. ¿Al menos uno de ellos se puede conocer o no? Ya tenemos tres oradores revelados, así que eso te los puedo contar. Diana Fernández, que fue nuestra primera revelada, que es de aquí, de Avellaneda. ¿Cómo es? Teresa Oberti, que también, bueno, es de la ciudad de Reconquista, fue la revelada de ayer. Y Fernando Serantoni, que es uno de nuestros oradores de afuera, que no voy a adelantar nada porque ya lo van a conocer, es estupendo. ¿Cómo puede ser la gente para participar? La gente puede estar conectada a través de nuestras redes para ir enterándose de todo lo que pasa. En la semana que nos queda por delante va a haber sorteos, va a haber muchas sorpresas. Pueden conectarse a través de nuestro Instagram, que es TEDxEstaciónEwal, o a través de nuestra página, TEDxEstaciónEwal.com.ar. Allí mismo en la página van a encontrar el día del evento, el canal de YouTube vinculado, con lo cual ingresan a la página y de 8 a 9. El próximo jueves van a poder estar presenciando el evento. Y quizás, bueno, como posibilidad este año, la oportunidad que se abre es esta de llegar a las casas y llegar a personas que quizás no conocen todavía el formato, que no saben que en Avellaneda se está haciendo esto, que creo que es muy interesante para nuestra región. Y que quizás, bueno, con este evento corto de una hora podemos darlo a conocer y que se sumen a esta comunidad que viene creciendo año a año en ideas y en la cantidad de personas. ¡Gracias!